El Nacional de la Ciencia El Nacional de la Ciencia Al Valhalla al año siguiente los conduciría, donde habrían de combatir toda la noche y el día Pero en compensación dejaba algunos presentes, para los niños que representaban a las generaciones siguientes Sin embargo, Odín solo podía ser visto por los que iban a morir Para los niños permanecía oculto, ellos se ponían a dormir Esta pequeña historia hay que recordarla, pues más adelante vamos a retomarla Por su parte, entre los siglos III y IV un pequeño nacía En Patra, provincia de Mira, en la actual Turquía Aquel jovencito creció en el seno de una rica familia Nicolás fue su nombre y por los pobres se dolía Un día de repente la peste llegó Y a los padres de Nicolás aquello mató El muchacho quedó huérfano y abandonado Pero una enorme fortuna había heredado Luego el muchacho generoso repartió aquella herencia Entre los más necesitados con enorme sapiencia Salvó a tres jovencitas de pobre condición A las cuales su padre orillaba la prostitución Aquel anciano se hallaba endeudado y afligido Y no podía casar a sus hijas por estar empobrecido Pero Nicolás le dejó tres bolsas con oro Para que así las pudiese matrimoniar con decoro Pronto Nicolás llegó a la ciudad de Mira Donde su tío como obispo fungía Allí a los 19 años como sacerdote se ordenaría Y después en el cargo de obispo a su tío sucedería Entonces Nicolás sus milagros comenzó Aquellos que por las tierras de Anatolia la gente difundió Salvó de la muerte a tres leales soldados Que por un gobernador habían sido injustamente condenados También el obispo solía viajar por los mares Y se dice que con su don amainaba tempestades Por ello en patrono de marino se convertiría De tal manera que la figura de Poseidón absorbería Del dios griego no solo el elemento del agua tomó Sino que también con un caballo se le dotó Así comenzaron sus aventuras cabalgando Y mientras viajaba más regalos iba entregando Pero la historia de Nicolás no terminó todavía Pues ahora su más famoso milagro ocurriría Un cruel carnicero a tres niños mandó a descuartizar Y después puso a conservar sus cuerpos en barriles de sal El malévolo hombre además tenía una posada Donde tenía pensado servir a los niños cual carne asada Un buen día Nicolás pasó por ese lugar Buscando un sitio para los alimentos degustar Entró pues a la posada mencionada Y pidió un plato de su comida mejor guisada Pero entonces alguien del crimen la advirtió Por lo que Nicolás en lo que servían su plato Al sótano descendió Allí encontró los barriles nefastos Con la carne de los niños partida en pedazos Se acercó hasta ellos, los tocó y oró Y a los niños entonces remembró y revivió Con esa historia su fama en occidente aumentó Y de los niños en santo patrono se convirtió Tras su muerte en Demre, Turquía Sus restos fueron depositados Pero en 1087 a Bari, Italia Parte de sus huesos serían transportados El culto a San Nicolás de Bari se extendió A Grecia, Rusia y a los futuros Países Bajos llegó Fue en estos últimos donde su figura prosperaría Y ahora como Sinterklaas se le conocería Pero antes de continuar debemos retroceder unos siglos atrás Cuando el imperio romano dominaba con mente sagaz Allí en invierno las fiestas Saturnalias se celebraban Y por un momento las relaciones de autoridad se alteraban Las mujeres mandaban sobre los hombres Y los niños sobre sus padres Y cuando las fiestas terminaban A los pequeños regalos había que darles Por otro lado, en la Germania Meridional Había otra tradición que vamos a revisar La diosa Bertha por los bosques se paseaba A veces como bella mujer Otras como fe anciana Vigilaba el cumplimiento de los tabúes culturales Que no se rompieran las leyes tradicionales Esta diosa siempre merodeaba sin descanso No le tomaba importancia a su gran pie de ganso Bertha tenía un don bastante especial Transportarse por el humo de la chimenea al interior del hogar Una vez adentro demostraba otras de sus cualidades A los niños que habían sido buenos los llenaba de bondades Los pequeños sabían esto Por eso a la del pie de pato Le dejaban en la chimenea algunas galletas con forma de zapato Pero mucho cuidado si te habías portado mal Pues de ser así Bertha las tripas te iba a sacar En otras regiones de la antigua Europa en la temporada yemal Los regalos los entregaba un espíritu invernal Un duende, un gigante o una bella hada Todos serían reemplazados cuando Nicolás llegara Hablando de eso retomemos a Nicolás Que ahora en los Países Bajos se llamaba Sinterklaas Entre el 5 y el 6 de diciembre dejaba presentes A todos los niños buenos y decentes Cabalgando su corcel y absorbiendo a Bertha y a Odín Ya entraba por las chimeneas sin llenarse de hollín Sin embargo, en caso de que te hubieses portado mal Su ayudante, el moro Swartpit, te metería en un costal Siglos después América se descubrió Y así la época de colonización comenzó Hacia el siglo XVII los nirlandeses llegaron Y con ellos al gran Sinterklaas transportaron En Norteamérica prosperaron los cultos y las tradiciones Y a otras colonias llegaron esas celebraciones Pero las guerras anglo-nirlandesas cedieron Y los nirlandeses de América del Norte se fueron Sin embargo, la tradición de Sinterklaas se quedó Y entre los angloparlantes poco a poco se transformó A principios del siglo XIX Washington Irving plasmaba En su historia de Nueva York cuando Sinterklaas llegaba Gustoso del folclore holandés y de la tradición de Nicolás Fue este escritor quien le llamó Santa Claus Años más tarde Santa Claus reapareció En un poema que Clement Clark Moore escribió Allí lo describió como un viejecito alegre y gordinflón Similar a un homo pero muy bonachón Visitaba a los niños en vísperas de Navidad Dejando obsequios a los niños que reflejaban bondad Ya no viajaba a caballo sino que surcaba los cielos En su amplio trineo tirado por ocho mágicos renos En 1860 Thomas Nast dibujaba por Navidad Varias estampas para ilustrar la festividad Allí apareció un Santa Claus similar Al que conocemos hoy en la actualidad No así algunas diferencias poseía Vestía con pieles de armiño y enano seguía Pero Nast hizo un interesante aporte Fijar la morada de Santa en el polo norte Para 1926 una compañía tomó a Santa Claus Como la imagen de su empresa para una venta veloz La Lomen Company que productos de reno vendía Al trineo tirado por dichos animales popularizaría Finalmente en el año de 1930 Una empresa de refrescos buscaba aumentar su venta A Halfdon Sonblom Coca-Cola pidió Un nuevo Santa al cual dibujó Ya no era más un homo enano Era un hombre alto con una coca en la mano Más gordo, más alegre y demasiado barbón Con botas largas y un negro cinturón Este es el Santa Claus que se mantiene hasta la actualidad El que reparte regalos en la víspera de Navidad En Francia se le llamó Padre Navidad Pierre Noël Que se castellinizó como Papá Noel Y esta ha sido la historia de Santa Claus Muy resumida, a paso veloz Espero que se la pasen muy bien en estas festividades Tengan gran Navidad y muchas felicidades ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!